El pleito por la expropiación fallida de la casa en la que se encuentra ubicado el retablo de la Cueva Santa de Segorbe continúa sin solucionarse. Lejos de cerrar el caso, el propietario, Francisco Pérez Zardit, el mismo que se creyó contra el Gobierno por la ordenanza taurina, y el Ayuntamiento continúan alargando el fin. Tras varios años y un intento fallido de expropiación forzosa por parte del Ayuntamiento, el último auto del juzgado de lo contencioso administrativo, número 2 de Castellón, falló a principios de mes que el consistorio debería devolver la casa al propietario y Pérez Zardit abonar 100.594 euros en concepto de justiprecio que se le pagó en su día y los intereses de vengados desde el momento en el que debía haber procedido a la devolución. Pérez Zardit solicitó la aclaración y anulación de este último fallo, alegando indefensión y contradicción con fallos anteriores, que hasta entonces le habían dado la razón. Tras ser desestimada, el 5 de diciembre, el propietario ingresó 79.937,30 euros en el juzgado. Por su parte, el consistorio, con el fin de cumplir con el fallo, puso en manos del juzgado las llaves de la vivienda, para que fuera el juez el que decidiera si devolverla o no, al considerar que Ardit no habría abonado el justiprecio que se le requería. El propietario justifica que el mismo día que tenía que ingresar el dinero, vencía el plazo de otros recursos con dos sentencias firmes, en las que se le debían indemnizar con 18.000 euros y los intereses por daños y perjuicios, por lo que, al no haber recibido el ingreso, procedió descontarlo del justiprecio de 100.594 euros más intereses. Y afirma el consistorio que 12 días después de acabarse el plazo, aún no tienen el dinero.